Buenos días, buenos días, dominguito, familiar Cosa que casi nunca, pero no me rindí la mañana, ya son las 9, 10 9, 10 y vengo tarde Ya traje el gerente, traje a mi mamá Al trabajo que se me olvidaron unas cosas en la casa, pero aquí ya vengo en chinga Pasé a rendir la mañana porque en chinga no alcancé ni a desayunar, a ver que desayuno ahorita Pero, es parte del show Domingo, esperemos que haya mucho trabajo ahora Vamos a sacar para pagarle a los simples empleados, no te creas que está pelada pagar tanta gente Ahí te andas tragando los mocos Vemos que lo descupa la verga Estas grabaciones son prácticamente en vivo, así que Siempre van a ver detalles Venga, tú me maté un perro a la verga, casi Casi lo remango Ya ves, yo tropeé un perro Pero pues, así es la cosa Siempre van a ver comentarios buenos, comentarios malos Pero pues, es parte del show El cilindro de gas de la cocina también No vamos a llenar Ya lo eché, así está ¿Las dos? Y un bule de agua Y verdura de todo Y ya como le dije a Guacatito Yo te he pasado de verga Oiga, ya miro que la raza que es Que perro canta, compadre Ah, Simón ¿Me viendes un pedacito, una rulita? Un pedacito, una rulita Romanticona, una romanticona Ah, una de, una perra de Sergio Vega A ver, cálese ¿Cómo dice? La que no me acuerdo de cómo va, pues ¿Cuál? ¿Cuál de Sergio Vega? La de... ¿La que le pegó machín? La que dice de... ¿Cómo se llama? Dueño de ti ¿Y antes era un don Juan? ¿Esa? ¿Esa? ¿Cómo va? ¿Un pedacito, un pedacito? Debe hacer la vuelta Claro, claro Cuando me besaste a dueños De mí Y antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy Lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo Que con solo un beso Se convierte mucho más en eso Solo por ser el dueño de ti Le faltó Solo por ser el dueño Como si es el Sergio Vega Así le hacía el viejo Oye, se le hacía la vuelta Me ocupo el pinche tan cagado Andele, andele Eso me gustaba Oiga, ¿y ese cinto placoso que traes en Navajona? ¿Qué rollo? No, pues me hacía verga Se me olvidó el cinto Y por venirme Para que no me hicieran trozos Me tuve que poner un mecatón Hijo de la verga Aquí me voy a poner la daga ahora Está mejor, el clavo Aquí me voy a poner la daga ahora Ay, ¿no tiene cinto o qué verga? Sí, pero no lo encontraba En la mañana y ha andado bien envergado ¿Dónde le ha dado Juan de noche Que andaba bien horny, no? Lo saqué Finche compadre Naco Oigan, hay que quitar la multa ¿Estás grabando o qué? Sí, ya empecé Pero grabo diez ¿Cómo se llaman los que graban? El Cotorrológrafo El Cotorrológrafo Ahí está el Teguirula ¿Quién está en la bomba y dice el Teguirito De pasar De pasar De pasar ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Qué rueda contigo? Eh, güey, yo no alcancé a desayunar ahora, güey No me rindió la mañana Sí, pues no, no alcancé a desayunar, güey ¿Qué vas a comer entonces? Pues a ver, unos taquitos de borrego al maguey No sé Ah, algo bueno quieres té ¿Eh? Algo bueno, güey Y tú que llenaste huevos ¿Huevos? Hemos desayunado unos tacos Unos tacos y unas quesadillas De un consomé de borrego al maguey, güey ¿Cómo ves, gerente? ¿Cómo ves, Alex? ¿Cómo ves, Alex? ¿Ahí tú ya nos sigues naturales, Alex? No, no nos siguen Es temprano, güey Sí ¿Pues crees que nos siguen? ¿Pues crees que nos siguen, gerente? Ahorita les van a apreciar las luces ¿Qué crees, güey? Ah, güey, ahorita va a decir Bájate, bájate ¿Eh? ¿Para revisarte, eh? Está muy placoso, morro ¿Qué onda? ¿Qué le hacen? Parece, este vato parece El gerente, ¿verdad? ¿Usted es el gerente? Pues sí, simón ¿Y qué le haces decir tú, güey? Uy, simón Simón ¿Qué es eso? Que sí, por Ah, que sí, en inglés, ¿o qué? Simón, ahí viene No volteas a verlos, güey No volteas a verlos, garente Ey No volteas a verlo, estás viendo, güey ¿Eh? Ahí viene, ahí viene, querente Ahí viene, querente, viene, guay, chava Chava, 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 chava Chava, chava, chava ¿Qué, güey? ¿No van a parar ahorita, va, querente? No, vamos Me van derecho para arriba ¿Tú crees? Simón Pero sí para hacer el vídeo ¿Eh? ¿Por qué, güey? Estos chavalos, cuando miran un carro así El acoso Pues así Un carro más o menos Un abono o algo Sí, muy Caliente, los paran, güey No, no hay problema ¿Eh? No, yo tengo de Alinear para regalar A los hijos de Chicago ¿Ahí está? Es para abones, eso ¿Ahí está, güey? Sí ¿Tenimos así? ¿Cómo no? No, así tenga Para que se echen unos tacos Y yo no Y yo no refresco Yo me acuerdo, güey Mira, güey, llevo la avionetona ¿Ya la viste? Sí ¿Te has subido una avioneta alguna vez, querente? En avioneta, güey, la neta No, en avioneta no ¿No? ¿En qué te has subido, güey? En boludos ¿En boludos? ¿En helicópteros? Simón No mames, neta, güey Sí, güey, sí, güey ¿Pero cuándo, güey? ¿Por qué? ¿Cómo estuvo el rollo? Cuando Antes que te conocía el avión Ajá Antes que venías para acá, para Sinaloa Ah, ¿cuándo vivías en el sur? Sí ¿Ahí en Hidalgo? Simón A ver, cuéntame esa historia Ya andado en mafioso así, güey Con gente así de acá y allá ¿Andabas en el contrabando? Ajá ¿Y luego? Ah, pues ya me retiré ¿Pero andabas en un boludo ya en la sierra de Hidalgo? Sí ¿Neta, güey? Sí, güey Verga Yo desde chiquito me alejé de mi papá y de mi mamá ¿Neta, güey? ¿Desde bien morrías has andado en la calle? Sí ¿Cómo era chingada? Entonces eres muy vago, gente Pero te subiste un boludo ¿Pero para qué te subiste un boludo? Ah, pues andaba Y quería sentir cómo se sienten las alturas ¿Neta, güey? Sí, güey ¿Súbiste al techo de la casa, güey? Hombre ¿Y te avientas? Asco Y me que abre la pata a la verga ¿O la cabeza? Sí ¿La cabecita que tienes? Venga ¿Cómo ves, querente? ¿Cómo ves, Alex? Yo guardo, güey Yo guardo De por ti estoy pirata De porrito y tonto a la verga Me quedé una hielera llena de guatitos a la verga Hasta la... Hasta la pichu hielera me la llevé ¿Cuándo, güey? Te lo estoy diciendo ¿Por qué? Salud, güey, güey Me llevé una hielera Y los guarditos nunca llegaron a la verga Nunca llegaron, güey Los pichos de hielera llegó vacías, güey ¿Y por qué andas haciendo eso, querente? ¿Eh? ¿Por qué andas haciendo esas mañas? ¿Saben que queman los ríferes a la verga? Pues para que... Pues es más vergüenza a la verga ¿Por pícaro? Simón ¿Por abuso de confianza? Por abuso de confianza Y mismo su hermano Los robó cuartitos En la hora de trabajo Ah, y primero se tomó un cuartito Por... A las 3 de la tarde Y eso de las 3 de la tarde Siguió tragando más mierda Y el 50 días no vino a trabajar Y... Hasta que se acabó la cerveza Y vino a trabajar para acá Oye, oye Eso fue el jefe de marisqueros Sí ¿Y qué hizo el gerente el martes? ¿Qué hizo? Ay, yo me largué de pago ¿Eh? Agarré mi día de descanso Sin avisar también, güey Tampoco a Bicedy Dile ahí a la gente Hombre, una tiratierra a la verga a mí también Dile, también tragué mierda y no a Bicedy Dile Ah, pero el mismo noche sí dormí en la casa No, pero dile también tú Dile Dile Oye, yo también no avisé Dile No, me van a echar tío Dile, dile Dile Ah, pues yo también no avisé también Ay, me largué de paso Ay, también andaba valiendo verga Dile Y el culo andaba parando Eh, vale Aproveché ya que estaba el pinche violín Que ya estaba Por mientras que la agarraron, pa Para que sea para el bote Yo aproveché ¿Y quieres volver a tragarlo? Ah, asco ¿Eh? No, ya no Ya no vuelvo a tragar mierda jamás Y me pierdo la vida Córtale mi chavo, córta esa madre Sí Así El perro así se mete Se va y quedan pegados ¿Pero por qué quedan pegados? Como tiene perritos en la panuchita ¿Eh? Como tiene perritos ¿Cómo perritos, güey? Perritos que te aprietas en el En la chingadera así no te saba Así ¿Perritos? ¿Así se le dice? Sí Porque te muerde, pues Verga Hasta ahorita sé yo que eso significa perritos, güey Sí, mu ¿Tú ya sabías? No, güey Ay, ¿cómo sabes? ¿Por qué estás diciendo? ¿Tú tienes perritos o qué? ¿Asco? ¿Asco? ¿No tienes, güey? No ¡Asco! ¿Cómo ve con mi compo aquí? ¿De dónde viene, aparente? De Magdalena, Sonora ¿Cómo ve, querente? Eh La mañana es la que rinde, hija Así es, la mañana es la que rinde De Sonora Ahora viene viejo A visitarlo, güey A visitar, querente ¿No te traen una llamada, güey? Ni una ¿Me checa la viejita? ¿Cómo ve con mi pareja? ¿Qué es, Sonora? ¿No será Mayate, güey? No ¿Qué? ¿Eh? Yo también soy Mayate Un saludo Manda un saludo Manda un saludo Pero ante toda la clica Un saludo Para la clica de Magdalena A los navegantes ¿No más? ¿No más? ¡Válgame Dios! ¿Y su familia qué? Ay, ya la tengo dormida Ay, qué rey ¿Manda un saludo A los navegantes, gerente? Un saludo Un saludo Para los navegantes De Magdalena De Sonora ¿De parte de quién? De parte del gerente El tinto pequeño y el marido con la antena. El más guapo va. Simón. A ver. Más, más. 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 Hijo de la verga. Pantopos. Muchas gracias por venir y echarse la vuelta por acá viejón. Ahí lo vas a mirar. Verga viejo. Mira nomás. Ahí vamos a volver. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Alex? ¿A las peladas? ¡A la chungada! Muchas gracias. Aquí lo esperamos cuando guste. ¿Qué es su casa? Yo vine por los videos que veo ahí. ¿Qué mejor publicidad no? Así es. Ahí los camaradas que vengan por acá y los voy a mandar. Recomiéndolo. Recomiéndolo a los viejones. Muchas gracias mi copia estamos al 100. Dale vale viejo. Ahí lo vamos a volver. Ahí al rato lo vas a mirar en bluetooth. Ya está. Se vierro. A ver como quiere que le diga. Oye Beltrán Humán. No se tira para la coraza con ese chingado. Monster. No pues sirve para la cruda. No me digas que tomas. Jajaja. Jala. ¿Neta? Si. Si toma. Aprovecha para que mande saludos. Ah pues un saludo para Martínez de la UAS. ¿Martínez de la UAS? Si. Para el más trabajador de ahí de la UAS. Verga. Mucha alabanza. Ah pues a huevo. ¿Eh? ¿Es tu pariente o qué? No es mi amigo. ¿Es camarada? Es camarada. Ya está pues aprovechaste ahí el saludazo. El saludazo. A ver si lo mira. A ver si lo ve. Si lo mira los videos. Si se lo ve. Ah no pues entonces así lo va a mirar. ¿Qué rued tío? ¿Y no quieres aprovechar para mandar saludos a otra gente? Si a toda mi gente de la UAS. ¿A toda la abuela? Si a toda la abuela. ¿De parte de quién? De parte de quién. De Irma Guzmán Velcán. Ingatúa. Mira que me cae el celular. ¿Qué rued tío? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué ha habido por ahí? No pues aquí bien vacunado carajo. ¿Ya? Sí ya. El jueves está el tiro. Pues la chingada. ¿Cómo está? Pues aquí viene chingada. A ver si le viene un poco la vacunada hombre. A ver si no se le pare el corazón. No esperemos que no. ¿Eh? Que se pare otra cosa mejor. Épale. Cámate mañoso. ¿Qué ha habido? Todo tranquilo carajo. Que bueno. Anda solito que rollo. ¿Eh? Anda solo y el gerente lo tiene chameando. Lo que pasa es que fui. Vine por más hielo porque me faltó hielo. Y pues los precios están trabajando. Órale. Órale. ¿No crees que es pura vacatonada y no? Es un chingo de chamba. Ándele. No. Ya ve que falló el viejo pero pues. Sí hombre. Ahí está ya ahorita chingándole. Mira. Échale 500 dólares. Ya vi por favor. Porque rinda la mañana. Oiga. Pero pero que exagerado el compa. El compa. El compa. Martín. El compa Martín. El mejor lavador de autobuses de la. No. El mejor operador. Operador o lavador. El mejor operador de autobuses de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí nomás pariente. ¿Cómo ve? Martín. Martín. Ale es el cholo. Pero que parado de nalga se pegó el compa Martín. La neta. El mejor. Es decir eso ya son palabras mayores pariente. Es como si dijera que nosotros fuéramos los mejores mariqueros. ¿De dónde pues? No. Mariquero más viejo que su pinche madre agarra un camarón. Y no le echan ni salsa compa. Pero es el mejor operador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y quién le garantiza eso? Yo. Ahí está. Ah no. ¿Eh? Pariente. Sin palabras. Sin palabras. Pues espero que mire el saludo. Sí. Ahí está. Departes de Irma Guzmán Beltrán. Venga tu madre. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi saludo para ti. Ahí está el saludazo. ¿Y usted pariente de una vez tío? Un saludazo. Aprovechando la recta. Vamos por si al modo pues atendiendo a la familia y a los compañeros de trabajo. Tienes de pinche bozal. Podemos meter la boca. Este día. ¿A toda la familia? A quien te afirma. ¿En especial a alguien? En especial a la familia Lozoya y Barra. Lozoya y Barra. Y Solís. Así nomás. Y usted tío no quiere mandar saludos. Es de aquí de Culiacán usted. Es de aquí de Culiacán. Es de aquí de Culiacán. Es de aquí de Culiacán. Es de grandísimo Teodoro. A ver Teodoro. ¿Qué? Pues mande saludos a su familia. No sé. A ver dile. Ahí mande saludos a mis hijos y a mi esposa. ¿Dónde están? Aquí. Ah aquí. Aquí está cerquita. No hay pedo. Ahí está. Ahí está. A ver si nos alcanza a ver el video. Hay que tomar unas motos para bajar la cruda. De anoche. No sabía que tomaba la tija frente. No. No hay nada. ¿Cómo ve? Está pesada. Bueno pues voy a agarrar camino porque la mañana no me está rindiendo ni verga. ¿Eh? Y la mañana es la que rinde. No. No me estoy rindiendo ni verga. Le digo. No lo voy a rindir porque anda solo. Ya está pues. Ahí estamos pendientes. Ahí estamos pendientes. No, no. Pues. Ánimo. Está bien pirata el tío Guirula. Mira que anda bien locatel. A ver. ¿Cómo sería su? ¿Cuál sería su? Su sencillo. ¿Su sencillo? Mira. Mira. La de. La de te fallé. A ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te fallé. Las promesas de este amor. No valen nada. Con nada puedo remediar. Tu alma destrozada. Y el saberlo a mí me mata. Casi me hace llorar a la verga. ¿Qué? ¿Qué? Se la rifa. ¿Qué? No le eche gana. La máxima elegancia. Máxima. ¿Estás bien? Qué hermosisísimo. ¿Cómo se siente? ¿Qué si trae cruda moral? Pregúntale, pregúntale. ¿Cómo ves, jefe mariquero? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieren encharcarle todo? No más porque se ve un día de pisteada. ¡Qué miedo! ¿Así es? Yo digo que eso. Nuestro son. Un día semanal. No más no viene un día. Bueno, devuelven locos todos. Un día semanal después de tres años. Un récord Guinness de un año. Sin rayar completo todas las semanas. Porque todas las semanas se ve. Va a salir mucho el sombre. Por un día se falta uno ya. Ah, por llevarse. Es una llenera. Por un día, ¿cómo la ves? Es que usted es una persona indispensable aquí en la chamba que fue mariquero. Usted sabe. Es que usted mueve la batuta aquí y todo el pedo. Y le... Andele, me tuvieron que hablar a mí y no salió a mí las cosas porque yo soy gato por niebre. El capuchino qué pasado de verga se mira. Qué trazo traes de mí, verga. Pues te miras bien pasado de verga, wey. Es una patada, wey. Es una patada, wey. Es una rola chila. ¿Dónde? Es una rola chila mejor. ¿Una rola chila? Todas quieren. Ya no le gustó la entrevista. No le gustó, wey. Qué juguiste, wey. Qué mierda, wey. Ya le dije ayer por tu rollo. No, es que son tres entrevistas, wey. Después de cada recaída son tres entrevistas, wey. Sí, mal. Evítelo bien, compadre. ¿Qué va, mariquero? ¿Cómo? ¿Qué opina? Que si no se siente arrepentido o algo. ¿Se arrepiente, mariquero, de haber tragado mierda por un día y medio? Sí. A ver si va a la hielera con dos cartones de cuartito hasta el tronco. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Sí, cómo no. Dígale, arrepentido o no estoy. Porque volvimos a comprar más cerveza para que se la lleve. José. Así es. Hasta la hielera con llantos y todo el pedo lo compraban. Para que se vaya a la playa. Para que se le vaya a tragar mierda. Para que se le vaya a tragar mierda. Pero este ya me dijo que quiere que vaya por él en la noche. Para llevarlo a tomar mierda. ¿Viste? Ah, sí. Por una borrita ahí. Borrita. Borrita, te van a dejar la verga. ¿Pero mira la gente? No, 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 no. Está más loco que la verga. No me quito ahorita a Bribón. No me digas que pendejo. No me quites. No me quites. No me quites. Está bien pendejo. No me quites. Qué pasado de verga. Qué máximo. Para el testigo de Jehová, Capuchino. Ay, ser chico. O sargento del primer batallón de ahí del cuartel del ejército. Ay, ya te voy a dejar la verga. Míralo, si no se mira el pasado de verga. Pues ya te voy a dejar. Sigue tragando mierda la verga. Yo no trago mierda, güey. No. ¿Y el clip? Aquí. Aquí. Sí. A los dos, el güey va con el Wilf en la verga ahí. A un centavo de habitación. ¿Quieres que lo deje inválido o qué, güey? Allá te voy a dejar la verga para que te vean. A veces se le quita los guaynos. A veces se le quita de guaynos la verga. Después de ahí que lo lleven para la pena. Tienes ganas contragar mierda, güey. Buenas. Bienvenidos. Tienes ganas contragar mierda, güey. Ah, amigo. Máxima. A los dos, ahí los guayos van a la verga para que... Córtale. ¿Qué pasa, madre? Sí. Así. El perro así se mete. Se va y quedan pegados. ¿Pero por qué quedan pegados? Como tiene perritos en la panuchita. ¿Eh? Tienen perritos. ¿Cómo perritos, güey? Perritos que te aprietan así en la chingadera, así no te sabes. Así. ¿Perritos? ¿Así se le dice? Sí. Porque te muerde, pues. Verga. Hasta ahorita sé yo que eso significa perritos, güey. Sí, mo. ¿Tú ya sabías? No, güey. Ay, ¿cómo sabes? ¿Por qué estás diciendo? ¿Tú tienes perritos o qué? ¿Asco? 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 ¿No tienes, güey? No. ¡Asco! ¿No tienes, güey? ¡Asco! 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 ¿De dónde viene? ¿Ellos viven aquí en Culiacán? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿De Monterrey? ¿De Monterrey, Nuevo León? ¿De Monterrey, Nuevo León? Un saludo para Jorge de Izárraga, de Monterrey. También van a asustar ustedes, también plebes. Nadie se escapa de aquí. No, está bien, está bien, está bien el cotorreo. Gracias. Saludos. Saludos al gerente Capuchino. Así es. Le dije a mi sobrino, llevan, no me quiero ir sin vida a saludar al gerente. Y mira aquí estamos. Y ya decía que ya estaba cerrado. Desde el GPS decía que estaba cerrado. No, nosotros cerramos a las 7. Ay, a ver, y ahí decía que llevan a cerrar. Bueno, pero qué afortunado. Así es. Gracias. Hola, amigo. Qué rollo. ¿De dónde viene, abuelo? De aquí, de Cuyacán. ¿Y usted, pariente de dónde viene, abuelo? De aquí, de Cuyacán también. Pasamos visitas de Mazatlán. De Mazatlán, Sinaloa. De Mazatlán, Sinaloa. De Mazatlán y de Monterrey. Uy, está bien. Gracias. Está bien. Uy, que este también salió, el niño también era. Es muy serio, él. No, ya sabe que él estoy grabando. Sí, ya sabe. Y ya no te volviste a ir a tomar. No, ya no. Ya no. Está cabrón. El del violín me da hasta cabrón. No, ahorita está encerrado. No, ni chance hay. Gracias. Qué punto en elreso. Qué punto. Y, aquí, yo de miro todo, lo, play, ¿eh? Sí. ¡ Ensáiletra? ¿Vamos a ir a dentro? Pa' completar pal video. Y también va a salir la tele también, pues. Así, también, nada bueno. Vamos a ser famosos como tú. Si va. Todo así es. Y donde me volteo también saliste a la cocina. Si, ya está. ¿Qué compadre? ¿Qué pasó? ¿Lo sometieron mi gacho? No, no, no tiramos. ¿Te grabo? No, no, no. ¿Entiendes? Si.